Vecinos de la colonia Pericos y sus alrededores reportan total inseguridad, por lo cual se sienten temerosos de salir a la calle. Pues no conozco muy bien esas zonas, pero por lo que se escucha sí está muy peligroso, pues ya en general, ¿no? De manera anónima, vecinos de la colonia se comunican a los números de emergencia para que manden unidades de policía a patrullar la zona, de la cual no obtienen respuesta por parte de las autoridades. No, pues que de todos modos no hacen nada las autoridades, eso es lo que opinamos, porque de todos modos hacemos el reporte y se tarda bien mucho para entrar la llamada, y cuando se hace la llamada tardan bien mucho las patrullas para entrar, y la verdad ven un borrachito en la calle y esos sí están muy buenos para levantarlo, pero cuando uno las ocupa por decir cuando uno ya ha sufrido de robos, pues la verdad no aparecen. Por lo cual, el llamado es a las personas que transitan por esa colonia tengan extremada precaución. Con imágenes de Gerardo Santoyo, para Informativo, Nancy Tapia. Gracias. 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 Gracias.